Hola a todos, soy Mayer y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un vlog de la semana del homecoming, que es una semana muy típica en Estados Unidos, en la que te tienes que disfrazar cada día de algo que te diga el high school y el último día hay un baile. Y pues bueno, ahora mismo hace mucho mucho frío, hace dos grados o algo así, ha estado lloviendo hace un rato y nevando, en septiembre sí, y pues bueno, espero que os guste el vídeo y si os gusta darle like y suscribiros aquí abajo. Hola a todos, hoy es el primer día de homecoming y pues voy de potato farmer, que es como de granjero, de patatas, y pues no sé por qué de patatas, porque creo que es una equimultificación de una y abajo, y pues eso, este es mi outfit, y vamos para clase. Y bueno, pues ahora toca el lunch, la hora de la comida, y voy a ir a casa de una amiga a comer. Bueno, son las 4 y 6 de la tarde, acabo de dejar el bus aquí al lado de casa, y mañana es Wacky Wednesday, que es como, mire con el chiflado o algo así, y pues no sé de qué me voy a disfrazar. ¡Gracias! 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 ¡Ah! Como que? ¿Cenedy? Como, a lot. ¡Ya! ¡Ah! ¡My throat! ¡Go, Kennedy! ¡Ah! ¡Ah! ¡That was literally me! Hoy es Throwback Thursday y pues como no se me ocurría nada que ponerme, busqué en internet ayer a la noche y había tres chicas vestidas con camisa y pantalones vaqueros y así, y pues lo he copiado básicamente, no sé si es muy throwback pero bueno, no pasa nada. Y pues bueno, este es mi outfit, tengo aquí una cinta, camiseta, camisa, vaqueros y pedidos. Y pues bueno, vamos por clase. ¡Suscríbete al canal! Vale, acabamos de bajarnos del bus y estamos ya llegando a casa. Esta es mi host sister. ¡Hola amigos! ¿Cómo estás? Y pues esta tarde tengo un partido y bueno, pues voy a jugarlo. Buenos días, son las 7 y 50 de la mañana y pues hoy tenemos que disfrazarnos, o tenemos que ponernos colores de un estilo que son negro, blanco o naranja. Y como yo no tengo nada naranja, así, sudaderas, así, tengo negro, pues sin más, por debajo de este jersey blanco me he puesto la camiseta del equipo de Chorkel. Y pues eso, va a ser un día muy cortito, las clases van a durar poquísimo y pues lo voy a grabar un poco y os lo enseño. Hace mucho frío. O sea, estoy ahora yendo a mi clase de diseño web, que tengo que cruzar el campo de fútbol y hace mucho frío y está lloviendo. Pero bueno, las clases están durando entre 25 y 23 minutos porque creo que las clases se acaban a la una o algo así, pero bueno, pues eso, que hace mucho frío. No sé qué hora es exactamente, se van como a las 12 o algo así y el desfile se ha suspendido porque hace muy malo, o sea, está lloviendo muchísimo y hace muchísimo frío. Y pues me voy a casa ya. Como hemos salido pronto de clase, estamos aprovechando hacer la compra y pues... Son las 6 y 25 de la tarde, acabo de venir a entrenar como hace una horita o algo así. Y pues esta tarde hay un partido de fútbol que me van a venir a recoger unas amigas y vamos a ir para allá. Y ahí había que disfrazarse y el tema es área 51. Y bueno, os pondré igual algunas fotos después en el vídeo, grabaré algo del partido también. Porque mi disfraz no es mucho de área 51, pero bueno, yo lo voy a intentar. Hay que ir de militar, de astronauta, de marciano, no tengo ni idea. Yo lo voy a intentar. Y bueno, ya os enseñaré en las siguientes tomas. ¡Los nomados! Buenas tardes Es sábado y esta tarde es el baile del homecoming Que bueno, son las 4 horas y ahora Entonces pues vamos a ir sin más mi hermana y yo a dar un paseo Y a sacar al perro Y pues eso, voy con estas pintas increíbles Porque vamos por la urbanización y como todo el mundo está pues o durmiendo O echándose la siesta, no sé, no sé qué estará haciendo la gente Pues no hay gente en la calle Entonces bueno, me da un poco de igual Aquí la gente está sudando muchísimo, muchísimo Nos hemos salido fuera a tomar el aire porque se está creando ahí algo que no sabemos ni lo que es Y hace muchísimo calor Pues es, aquí está Y pues hace muchísimo calor dentro Son, what time is it? I don't know Serán las 10 y media y son las 10 y 55 Oh, las 11 y media y son las 10 y 55 Vale, es la 1 de la mañana Y he llegado a casa como hace 40 minutos o algo así Y pues he estado en el baile del homecoming Y pues sí, me lo he pasado bastante bien, la verdad Son muy diferentes las fiestas aquí, comparándolas allí, la verdad Pero bueno, me lo he pasado bien Y pues bueno, mañana domingo haré deberes y todo eso No sé si grabaré algo Pero bueno, pues eso Gracias por ver el video